hola hola qué tal amigos bienvenidos a este otro capítulo más de batamotos y como siempre es mi intención estarles informando sobre las novedades de las nuevas motos presentadas o disponibles en el mercado sin importar la marca o cilindrada hoy les quiero recordar que ya está en colombia la última generación de la hayabusa 1300 o también conocida como la suzuki gsx 1300r ya que su primera generación de la suzuki hayabusa fue lanzada en 1999 la cual causó un gran impacto en el mundo de las motos esto gracias a su nivel completamente nuevo en cuanto a velocidad potencia y rendimiento en general así este modelo logró el título a la moto de producción más rápida del mundo y de origen a la categoría definitiva ultimate sport bike también conocida como fast bike además esta moto combinó su excelente cualidades de manejo imagen llamativa y agilidad para mantenerse como la número uno de la categoría durante las dos últimas décadas cabe recordar que en 2008 suzuki realizó un profundo cambio en la moto pero mantuvo las características distintivas de la hayabusa original así en 2013 este modelo tuvo mejoras en los frenos delanteros y un sistema anti bloqueo de frenos abs ahora bien suzuki presentó la tercera generación de la exitosa hayabusa la cual aprovechará las últimas innovaciones tecnológicas para adoptarla de un mayor control y confort así esta nueva moto fue rediseñada bajo el concepto de la bestia refinada entonces el objetivo principal es poder expresar visualmente la inteligencia incorporada en los sistemas de controles electrónicos los cuales mejoran y harán avanzar la experiencia de conducción esto con el fin de unirlo hábilmente al estilo atrevido así esta moto llega con una imagen moderna de avanzado rendimiento y con nuevas formas con el fin de heredar la silueta cortaviento y el aspecto general que la ha hecho famosa la suzuki hayabusa quizá es la más famosa de la superbike regresó de un retiro temporal de tres años y que para su retorno recibió una lejera reducción de potencia para cumplir con la norma euro 5 lo que sin embargo no le significó perder sus prestaciones en velocidad y que le favorece en estética pues esta tercera generación trae un aspecto impactante que aunque se tardó en llegar pues la marca debía hacer un ajuste en el motor para poder cumplir con las normativas de emisiones y esto le significó una reducción en potencia pues la segunda generación de 195 caballos no cumplía con la norma euro 4 entonces para ajustarse suzuki recurrió al mismo motor de 1340 centímetros cúbicos refrigerado por agua de hc y 16 válvulas para dejarlo con tan solo 187 caballos de fuerza a 9 mil 700 revoluciones y 150 newton metro de torque este último también bajó en 5 newton metro pero conservó la máxima velocidad de 300 kilómetros por hora esto lo logró reduciendo el peso total del conjunto a sólo 2 kilogramos lo que dejó a la hayabusa con 262 kilogramos sobre la báscula además la caja de cambios de 6 velocidades y en plagiante rebote esta nueva versión se adopta el sistema de inyección ss fi que mejora la entrada de potencia y par de sus predecesoras en las zonas bajas y medias del cuenta revoluciones también adopta un acelerador electrónico lo que le permite no sólo una respuesta suave y exquisita sino acceder a una gran cantidad de asistencias electrónicas de última generación englobadas a lo que suzuki llama suzuki intelligent ride system esta deportiva dispone del sistema de modos de conducción con diferentes configuraciones en total suman 10 entre ellas los más destacados un selector de tres modos de potencia kiff chister engine breaker que por primera vez en una moto de suzuki cuenta con configuración de freno de motor con tres modos también limitador de velocidad aparte del conductor puede utilizar más asistencias electrónicas como control de salida de tres modos abs en curva para mayor control otro sistema que evita la elevación de la rueda trasera en frenadas bruscas asistencia en salidas de pendientes luces de emergencia de frenadas bruscas frenada combinada control de arranque crucero lance control o anti wheels todo ello gestionado por una imu de box de 6 ejes y en cuanto a diseño también recibió una aerodinámica utilizada que le permitió alcanzar de nuevo ese registro de velocidad que la hizo famosa en su segunda generación y en su construcción aunque se volvió a utilizar el chasis de doble viga de aluminio la moto recibió más de 500 piezas nuevas para su estructura y chasis esta misma línea la hayabusa recibió un rediseño que aunque no significó un cambio radical se asentó sus líneas y rasgos más deportivos entre los detalles estéticos nuevos están los faros led tipo cuña para el día que enmarcan la luz principal los espejos toma de aire angulares el doble escape cromado y el stop también en led y no podemos dejar pasar el nuevo panel de instrumentación se basa en los anteriores con cuatro esferas pero ahora es una disposición más compacta y superpuesta pero sobre todo más moderna debido a la pantalla central tft con gran cantidad de información también hay que citar el nuevo sistema de luces led con gran atractivo en cuanto a suspensiones cuenta con una horquilla invertida ki bet actualizada de 43 milímetros totalmente ajustable y amortiguador trasero ki m multigraduable con nuevos componentes en los frenos sí que se ha dado un paso importante ya que cuenta con los brembos con discos de 320 milímetros 10 milímetros más que antes y se calza de serie de neumáticos briston battlas la posición de conducción de la suzuki hayabusa 2022 es ligeramente diferente ya que el manillar está a 12 milímetros más cerca lo que la hace más cómoda y deportiva esta moto para colombia sin gasto de documentación está por un valor de 92 millones de pesos o unos 22 mil 290 dólares estadounidenses bueno amigos espero que les haya gustado esta información no se te olvide suscribirte activar la campana de notificaciones para estar al tanto de toda la información relacionada sobre motos hasta una próxima no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!